Attack on Titan nos requieren es una versión final alterando ciertas partes de los últimos capítulos de Attack on Titan con la finalidad de traer de vuelta al Eren más fuerte, o digamos al Eren más serio que nos había encantado a todos el cual era capaz de manipular el tiempo. Te voy a dejar el link abajo para que leas este final alterno que hasta el momento lleva publicado la parte 1. Esta parte 1 tiene una intención bastante interesante y nos ubicamos entre los capítulos 136 pero también tomas ciertas partes desde el 131. Por lo tanto, si quieres volver a vivir la experiencia que sería este final alterno te recomendaría que comiences a leer desde el manga 131 para más placer. Así que dicho todo esto, es momento de hablar de todos los temas interesantes que este grupo de artistas ha traído de vuelta para revivir la plática de Shingeki no Kyojin y claramente yo también me voy a unir. Así que dicho todo esto, comencemos y te advierto, contiene spoilers importantes del manga y la serie de Attack on Titan. Como saben, el final de la serie estuvo marcado porque Eren fue enterrado al final en el árbol donde todo comenzó. Ahora, bastantes significados han salido con respecto a los cambios de Eren sobre todo a la debilidad que ha enseñado con respecto a sus sentimientos por Mikasa. Y es que esta debilidad se torna bastante fuerte al conocer como Mikasa realmente hizo su vida como si nada después. Esto representaba precisamente muchas ideas que se habían discutido previamente a que esto ocurra. Y vamos a retomarlas, Sik Jäger proponía que estos sentimientos que hacían débil a su hermano menor provenían precisamente del amor o el instinto reproductivo. Sik quería retirar estos instintos, esta capacidad de reproducción de todos los celdianos, por lo que ese final se hubiese evitado. Para Sik, esa respuesta o ese impulso de vida nos convertía a nosotros en pasajeros de nuestros impulsos y deseos. Es decir, no escogemos lo que queremos ni lo que hacemos, no escogemos qué es lo que nos mueve. Eren, al final, no tenía ningún propósito al estar enamorado de Mikasa, no servía para nada. Ese instinto lo esclavizaba a hacer lo que hizo. Ese instinto le quitó la libertad al final y la vida. Para su hermano mayor, ese instinto debía ser retirado para siempre de todos los celdianos. Y, de haber ocurrido, Eren no hubiese enseñado debilidad, sino se hubiese mantenido fuerte pero frío. El verdadero propósito de Eren con respecto al tener amor por Mikasa, era entender los sentimientos de Emil Fritz que al final serían la verdadera llave para que ella le otorgue su poder y activar el retumbar de la tierra. Estos sentimientos son importantes, según Hajime y Sayama, para comprender lo que movía a la titán fundadora a sacrificar también su vida por otro rey, el rey Fritz. Al final vemos como ella decide cuidar a su descendencia en vez que amar al rey. Así como Eren, únicamente vivió para amar a alguien con quien no estaría y para tener una descendencia que no vería, lo cual se relataría en el prólogo, en el que veríamos el paso del tiempo en la isla paraíso hasta que finalmente fue destruida, quedando únicamente ese ancestral árbol con el poder de todos los titanes. Ese origen de la vida que describía a Sieg era lo que realmente movía al mundo. Eren era movido por un instinto de amor que no tenía propósito, pero el mundo era movido por el poder de los nueve poderes titanes, es de la fundadora Ymir. Eren veía una proyección del alma de Ymir en la última descendiente suya de sangre real, Historia Reis, la cual seguiría este instinto maternal pase lo que pase, con la finalidad de mantener su descendencia. Es así como nuevamente la eutanasia de Eldia y el plan de Sieg Jaeger toman más propósito con estos dos sacrificándose al mismo tiempo. Llegando a la parte visual, este cómic tiene bastante buen dibujo. La verdad es que el estilo se llega a asemejar por ocasiones al de Hajime y se llama en los ojos, en las expresiones y en algunas composiciones visuales. Por ejemplo, lo que trata de emular o la experiencia que trata de crear, es la que vivimos en los mangas 120 en adelante, que es cuando Sieg y Eren, utilizando el poder de la fundadora, logran visitar el pasado y ahí manipulando algunas cosas. Esto, como ya he mencionado antes en el canal, es una referencia a Juego de Tronos, con la habilidad del Cuervo de los Tres Ojos de visitar momentos del pasado para entenderlos y también para manipular la causalidad. Algo que comparten en común es cuando Bran, en el pasado, habla a su padre y este le escucha. Esto, Hajime y Sayama lo volvió a ejemplificar. Acá, Grisha reconocería a Sieg del futuro, pero pensaría que es imposible que se trate del niño que acaba de dejar en Marley. Vemos un ejemplo de cómo sería aplicado a una escala más grande. Eren siendo el que provocó o alguna de las causas por las que Ymir terminó yendo al árbol en primer lugar, sacrificando no solo a su padre, sino también a Ymir y, finalmente, a él mismo. No importándole nada, con tal de seguir hacia adelante y conseguir la verdadera libertad. El planteamiento de esta primera parte es ponernos a Eren en el mismo lugar en el que estaban él y su respectivo hermano, entendiendo cómo funciona el tiempo y la causalidad que ha movido y regido su vida, y que su vida, a su vez, es una proyección de la vida de la fundadora Ymir Fritz, la cual claramente estaba unida a Eren por el poder del titán fundador. Es así como el pequeño Eren acompañará al Eren mayor, al último, al que fallecería en el retumbar de la tierra hasta las últimas consecuencias. Aunque algo interesante es que Eren menciona que al momento de liberar a esta conciencia, él sentiría que se trató de un sueño muy largo, similar a lo que ocurre cuando él toma la mano de historia, como si se tratara de el fin de ese Eren. Tiene mucho sentido también con lo que ocurre con Odor. Odor, en el pasado, se queda para sacrificarse, mientras que en el futuro va muriendo lentamente. Su versión del pasado lo reciente, al igual que la versión futura. Bien, una idea similar es la que yo quiero expresar acá. Tanto Eren como Grisha están unidos inevitablemente a una paradoja del flujo del tiempo, que es que Eren va a obligar siempre y en bucle a Grisha a robar el poder del fundador, para que este escenario sea posible. Es algo que no se puede evitar o cambiar, algo que trasciende la libertad del que quiere ser libre. Un detalle muy inteligente de aquellos que escribieron esta secuela, este fanfic, es ubicarlo con la última memoria que tiene Armin de Eren, que es cuando se lo topa corriendo como un niño. Esto, anexado a lo que ya vimos de las páginas extra, que otro niño se acerca al árbol, parece como si fuese una proyección de la propia alma de Eren, o del alma de cómo sería un eldiano puro como lo era Eren. Un detalle curioso de Hashimi se llama, es que en este manga 131 dejaba a Armin observando a una paloma, toda Eren, toda satánica, toda con un final malo, toda paloma, toda chiquita, toda gordita, véanla ahí. Y con esto llegamos al final de la review de la parte 1, que de verdad únicamente sienta las bases en dar contexto de en qué momento está ocurriendo este final alterno, como ya te dije en los capítulos del manga del 135 de adelante, pero puedes leer del 131. Y la verdad es que estoy esperando la parte 2, me quería esperar a que salga la parte 2, pero el canal y el algoritmo han estado terribles, así que la verdad, aprovechando que el arte es buenísimo, y de verdad tenía muchas ganas de hablar de ella, pero estaba ansioso de la parte 2, pues bueno, ha tocado hablar de ella. Ahora, en una review un tanto corta, que me gustaría ser más larga, pero me parecen los cimientos de lo que va a venir, o sea, todos los paralelos y la ubicación del contexto. Espero que lo hayas disfrutado, y por favor, apoya el material original, ya se encuentra disponible al español. Cuídate, disfrútalo y un abrazo.